Bueno, vamos, vamos Cuando más bonito estaba cruzaste por mi camino Me grabaste en el alma Como un rayo de contigo Las plantas ya no ponían Las mil pasadas se dan La lluvia ya no llegaba La tierra se había cortado Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Una mirada que dice a mi alma Una nueva vida llena de Jesús Ahora que ya nos queremos hasta el campo de cielo Volvieron los aguaceros La tristeza, la tristeza sea amor Eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Que vino derecho a mi corazón Que vino derecho a mi corazón Que vino derecho a mi corazón